Aleluya Aleluya Amigo, ven si quieres tener el amor de Dios Aleluya 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 A ti se la borra, a ti se la gloria al Señor Aleluya 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 El poder de Dios Queremos a ti El poder de Dios Queremos a ti Cuéntame Queremos a ti El poder de Dios Aleluya 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 Tenemos a ti El poder de Dios Tenemos a ti Aleluya 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 A tu nombre Aleluya 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 Adiós.